...absolutamente todo. Creo que también hay noticias, ¿eh? Claro que sí. Vamos. Qué bueno. En el canal de la 100 también. Messi debutó en el PSG, entró desde el banco de suplentes. Messi no tiene ningún problema. Dicen que con toda la que ya facturó, él no tiene drama con estar en el banco. Ningún problema. Ninguno. Está tranquilo. Sí, él está tranquilo. Ahora, lo ponen a Messi y lo sacan a Neymar. Es como que me das el calla que me sacas el remo. Dejámelos juntos. Dejámelos juntos. ¿Qué parte no entendiste? Me vuelvo loco. Estadísticas de lío. Tocó 26 pelotas, intentó 21 pases, recibió 33 puteadas del Cundes de Barcelona. Porque claro, lo dejó solo. Solo que lo dejó por el sí. Ay, ay, ay. Maricondo vuelve con una nueva serie en Netflix, ¿eh? Muestra el orden en su propia casa. ¿La pueden creer? No es una serie con subtítulos. Tratando de ser Maricondo es doblada. ¿No? Digamos todo. Vuelve la diva, Susana Jiménez. Ay, ¿en serio? ¿Cuándo? Y ya está en la Argentina y promocionando una aspiradora. Lo que no saben, es muy curioso si está promocionando una aspiradora o que ya está de vuelta en la Argentina. ¿Viste? Usala con los quehaceros de la América. Te creí en un momento. No, no. Le dijeron que te iba a usar una aspiradora y dijo, ¡viva! Hermosa Susana. Y uno que le pasó mal fue Ricardo Arjona, mi amigo Ricardo Arjona. Tocó el asunto de Nueva York, de incógnito. Sí. Nadie lo reconoció. ¿Cómo? Pasaban todos de largo. Te dan cuenta. Te juro, su ego terminó bajo tierra, ¿eh? Muy Arjona. Arjona pasó de Guatemala a Guatepeor y dijo que tocar y que nadie lo reconozca. Dijo, ¿cómo duele? Nadie le dijo, te conozco y le terminó pidiendo a la gente, por favor, acompáñame a estar solo. Corajón.